Bueno, señores, seguimos. Recuerden que estamos muy contentos los reyes de la fiesta desde Mexicali. Y te voy a decir una cosa, Saico. Ya voy a hacer el negocio de mi vida. ¿Cómo está eso, Roquero? Mira, voy a hacer unas playeras que digan, yo sobrevivo a Mexicali. Ya ves que aquí tenemos apagones, temblores, aires, calor. Y todo, ¿eh? A poco no estaría padre, así que yo sobrevivo al calor de Mexicali. Los sobrevivientes cachanillas. ¿Imagínate? De verdad que ser cachanillas. Y por ahí dicen que los que llegan a Mexicali, toman agua a Mexicali, se quedan en Mexicali. Oye, ¿sí es cierto? ¿No es cierto eso? ¿sí es cierto? Saludos a Guadalajara, mi tierra natal, que tengo un chorro de años. Oye, no, hay algo bastante curado. Vienen a Mexicali con el calorón que no están acostumbrados en el interior de la república. Se están deshidratando, se están muriendo de calor, pero se quedan. ¿Por qué? Porque aquí hay gente buena, señores. Y yo sé que en toda la república, porque México, como México, no hay dos. Exactamente, búscanos en las redes sociales, Los Reyes de la Fiesta o Tres Grupero. Antes nosotros, Tres Grupero. Un saludo para toda la gente. Yo soy El Saico. Yo soy El Roquer Vaquero. Saludos a la revolución allá en Guadalajara. Hola, ¿tú qué haces?